Vídeo rápido con dos noticias del Barcelona, empezamos por el aviso de la Liga al equipo culé. Ya no habrán más palancas por parte del FC Barcelona, así lo ha hecho saber la Liga según una información desvelada por la cadena SER, donde la patronal habría advertido a los azulgranas que no permitirá una nueva maniobra de este estilo para inscribir fichajes, por lo que deberán remitirse a la venta de jugadores y a la reducción de sueldos. De hecho, también ha informado que la venta de activos que han hecho hasta la fecha no les bastaría para aumentar el fair play financiero. A pesar de que el club tiene permitido seguir vendiendo patrimonio, este no variaría su límite salarial debido a las medidas que se instauraron en protección de los equipos durante la pandemia. Esto deja al Barça en una encrucijada para el registro oficial del Jules Koundé en la Liga, porque solamente podrán hacerse efectivo una vez el club logre salir de algunos de sus descartes o logre traspasar a algunos de sus jugadores. Samuel Umtiti y Martin Brayway llevan meses en la rampa de salida, mientras que Serginho Dez, Memphis Depay, Frenkie De Jong y Pierre-Emerick Aubameyang se presentan como las únicas ventas viables. El Barcelona está negociando con el Manchester United por Dez, mientras que espera una oferta formal del Chelsea por Auba, que oscila a los 30 millones de euros. Por su parte, la Juventus tendría todo listo para hacer oficial el traspaso de Memphis, aunque este no dejará un solo euro a las arcas de la institución. Por tanto, muy claro, la Liga no va a permitir más palancas. El Barcelona tendrá que vender sí o sí para poder inscribir al Jules Koundé. Vamos ahora de uno de los jugadores del Barcelona que más ha sorprendido al técnico Xavi Hernández en esta pretemporada y que está en el punto de mira de uno de los grandes de la Liga 1. Tras su derrota en la ida de playoff de la Conference League ante el Maccabi de Tel Aviv en Israel 1-0, el lisa desea acelerar su mercado de fichajes de verano para ampliar el equipo de Lucien Favre y ofrecerle una plantilla capaz de gestionar una intensa temporada con la Liga 1, la Copa de Francia y con el deseo de quedar entre los cuatro primeros. Para ello, el cuadro galo sin su director deportivo Julian Fornet, que se marchó a principios de julio, ya ha logrado hacerse con los servicios de varias jóvenes promesas, Matia, Viti, Alexis, Beka, Beka, pero también de jugadores experimentados, Kasper, Smachel, Adam, Ramsey. Pero el club de la Costa Azul no quiere parar y está interesado en un centrocampista del FC Barcelona para reforzar su centro del campo. Efectivamente, según información, el lisa está interesado en el bosnio Miralemjanic, bajo contrato con el cuadro culé hasta junio de 2024. Llegado a Cataluña en verano de 2020, el internacional con 107 partidos, no logró afianzarse en el equipo azulgrano, hasta ser cedido al Besiktas la temporada pasada. Además, siempre según las fuentes, estaría listo para fichar con la escuadra de la Costa Azul para relanzar su carrera, ante las dudas por los minutos que ahora pueda tener. Sin embargo, este expediente parece complicado para los Aiglons por el sueldo que percibe actualmente el exjugador del Olympique de Lyon, alrededor de 6,5 millones de euros anuales. Por tanto, aquí dejamos el interés del niza por el bosnio Miralemjanic.